En más hechos, la policía procesó la escena de un homicidio en el caserío Villalte, en el cantón Obracuelo, esto en Usulután. La víctima era una mujer quien fue atacada a piedras. La fallecida fue identificada como Wendy Funes Díaz, de 31 años de edad. La policía aún no ha realizado las capturas en torno a este caso.